¡La bruja otra vez! ¡Tal vez! Vamos a preguntar a los niños. ¡Hola, amistos! ¿Ha venido la bruja? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Qué hacemos? Pues marcharnos de aquí, enseguida. ¡Otra vez! ¡Sí, sí, sí, la bruja! ¡Huyamos, huyamos, huyamos de aquí! ¡Huyamos, huyamos, huyamos, huyamos! ¡Toma, dale, fuerte! ¡Déjame, bámalo, rájame, que solo me sale! ¡Gorgorito, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué pereza de aquí! ¡Toma, toma, toma! ¡Vean, ya está! ¡Se acabó! ¡Ole, ole! ¡Gorgorito, vencida, la bruja! ¡Eres muy valiente! Pues seguid adelante, que yo os acompañaré. ¡Sí, sí, vamos, vamos! ¡Sí, sí, vamos, vámonos con Gorgorito! ¡Oh, me duele! ¡Ah, qué rabia! ¡Se me han escapado los ratones! ¡Y todo por culpa de Gorgorito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué paniza me ha dado! ¡Ah, pues yo tengo que comerme a esos dos ratoncitos! ¡La vez no se les escaparán! ¡Voy a tumbarme aquí en el suelo, como si estuviera todavía desmayado! ¡Y cuando pasen junto a mí, saltaré sobre ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Ah, vosotros, niños, no les digáis nada, eh! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no quiero! ¡No, no, no! Bueno, es lo mismo. Cuidado, ya están aquí. ¿Verdad, niños, que está desmayada? ¡No, no, no, no! Dicen que no, está desmayada. ¡Ay, señal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Qué paniza, qué paniza! ha salvado. Genio del Fresco, cara de trucha, quiero que hables, ponte a la escucha. ¿Quién me ha llamado? ¿Qué es lo que pasa? Oh, Genio del Fresco, necesito una fórmula mágica para hacer que el gato con botas se quede sin cerebro, para que no pueda pensar, para que no pueda ayudar a los ratoncitos. Tú estás ahora en mi poder y tienes que obedecerme. Bueno, bueno, ya estoy en la ciudad de Esmeralda, todavía no han llegado Gorgorito y sus amigos, así es que tengo tiempo de prepararles una buena trampa. En este frasquito traigo perfume del hirón pestoso. Eso es, eso es, sí, un poquito más. En cuanto vuelan estas gotas, quedarán dormidos. Y entonces vendré con un cuchillo y... ¡Ja, ja, ja, ja! Les cortaré las orejas a todos. Y vosotros, niños, no les digáis nada, ¿eh? No, 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 no les digáis que el aire está lleno de perfume del hirón apestoso, ¿eh? No vais a decírselo, ¿verdad que no? No, no, no. Vosotros esperaros a que se duerman y cuando estén dormidos me llamáis enseguida para que venga con el cuchillo. ¡Ja, ja, ja! ¿Me vais a llamar, verdad que sí? Sí, 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 he dicho que sí. Sí, sí, ¿me llamaréis? Sí, 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 sí. Pero yo tengo mucho sueño. ¡Aaah! ¡Aaah! Pero, pero, hombre, pero no se duerma usted ahora, señor cuyo. Yo también creo que voy a echar un sueñecito. ¡Aaah! Pero, pero, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero por qué se duerme ahora? ¿Qué decís, amigos? ¿Sabéis por qué se han dormido el león y el gato. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no entiendo nada. Además, a mí también me está entrando mucho sueño. Y creo que lo mejor que puedo hacer es dormirme un poquito. Lo he conseguido. Aquí están los tres dormidos sin poder hacer nada para evitarlo. ¿Y qué tal es? ¿Por eso? Sí, por eso. Para una, para las dos y a las... ¿Y a las tres? ¿Eh? Toma, toma, toma. ¿Qué te crees? ¿Que estaba dormido? ¿Que querías cortarme las narices? ¡Sí, las orejas, las orejas! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ea! ¡Ya está dormida! ¡Ay! ¡Menos mal! Niño del frasco, cara de trucha. Quiero que hables. ¡Ponte a la escucha! ¿Quién me ha llevado? ¿Qué es lo que pasa? Quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer para vencer a Gorgorito. Dime tú primero, ¿cuándo vas a dejarme libre? Eso ya lo sabes. Dentro de cien años. Pero, pero si ya han pasado los cien años. ¡Vamos! ¡Dímelo ya! Yo te lo diré. Dentro de cien años. ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera, espera, espera! ¡No te vayas! ¡No te vayas caído del frasco! ¡Vamos, Esmeralda! Desapareció hace más de cien años y nadie sabe qué ha sido de él. ¡Hombre! ¿Qué será esto? ¡Parece un frasco! ¿Qué, qué, qué decís? No, no, no. Es un frasco. ¿Qué, qué tendrá dentro? ¿Pero qué pasa, amigos? ¿Por qué chilláis? ¿Quién? ¡Ah, la bruja! Es verdad. Si antes la dejé aquí en el suelo desmayada y ya no está. Entonces, creo que va a ser mejor que vaya por una estaca. ¡Ah, la bruja! ¡Este frasco! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver si va a explotar, que me aparte un poquito de este lado. Así, así, así. No vaya a ser que... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero, pero, pero qué veo! ¡Si es el mago! Sí, Gorgorito. Soy el mago Esmeralda. Y me has salvado del maleficio de la bruja filiaca, que me tenía encantado. Te debo, pues, la vida, Gorgorito. Y estoy dispuesto a recompensarte en la forma que quieras. ¡Ah! Pues verá usted, señor mago. Yo no quiero ninguna recompensa. Lo que sí querría es que solucionase un problema a dos amigos que han venido conmigo. El hermano Gato y el señor León. Que querían pedirle a usted un favor. Yo soy el feroz León. De todos yo soy el rey. ¡Hombre! ¡Pero si están aquí! ¡Así es, Gorgorito! ¡Ya no tengo miedo a nadie! ¡Bruaaaaaau! ¡Pero eso es estupendo! Vamos a celebrarlo con todos estos amigos cantando la canción del té, chocolate y café. ¡Té, chocolate y café! ¡Té, té, té! ¡Té, chocolate y café! ¡Té, té, té! ¡Vamos! ¡Té, té, té! ¡Té, té, té! ¡Té, té, té! Gracias.